...que como el ser humano es siempre más creativo y la norma va detrás, era importante tener un estatuto más general que pudiera controlar, digamos, que las normas se cumplan, en definitiva. Y lo tercero, ¿no es cierto?, es fomentando directamente el crecimiento, en la línea de que en la medida que las empresas crezcan, naturalmente van a ser una contribución mayor al Estado. O sea, aquí la paradoja, que lo que siempre se debe propender es a un adecuado equilibrio. Ahora, efectivamente, acá es donde se inserta nuestro tema, las pymes. Porque ese crecimiento se logra básicamente con inversión extranjera, inversión en el exterior, pero a nivel local, sin duda, que lo más importante es la contribución que pueden hacer las empresas micro, pequeñas y medianas. Y en ese sentido, basta recordar lo que acabas de mencionar, Gabriel, que básicamente representan un 97% de las empresas, un tercio de las ventas totales, y más de un 60% de la fuerza laboral. Es decir, cualquier medida que impacte una pyme tiene un tremendo impacto social, y eso justifica que tengan un estatuto especial en materia tributaria. Sin más, entonces, quisiera explicar algunos aspectos de este estatuto. Lo primero que hay que entender, ¿no es cierto?, es que en Chile existe un sistema en que se evita la doble tributación económica. Vale decir, el impuesto que paga la empresa es un crédito contra el impuesto que debe pagar el dueño de la empresa. Entonces, en ese sentido, hoy tenemos un régimen general, es un régimen único, a diferencia de lo que hubo en las reformas anteriores, ¿no es cierto?, en que básicamente la empresa paga un impuesto de primera categoría de un 27%. Segundo, el dueño va a tributar en base a sus retiros, no hay atribución. Y tercero, solo va a poder aprovechar el 65% del crédito que paga la empresa. De manera que es parcialmente integrado porque, en definitiva, se evita la doble tributación, pero no en un 100%. Si eso lo ponemos en términos ficticios, digamos, pero para efectos valios de una comparación, es equivalente a decir que si es que yo solo puedo aprovechar un 65% del impuesto y tengo una tasa de 35%, es decir, ¿no es cierto?, que con una integración total mi carga total llega a 35%, pero con una integración parcial, como es este 65%, aumenta a un 44,45%. Es decir, es mucho mayor. Ese es el régimen general. Pero, ¿qué es lo que se contempla para la PIN? Un estatuto especial. ¿Por qué? Primero, porque el impuesto de primera categoría, en vez de 27, pasa a ser un 25%. Segundo, porque el dueño también va a tributar en base a sus retiros, pero con la diferencia acá, que va a tener el 100% del crédito del impuesto de primera categoría. Con lo cual, en esa comparación, diríamos, la PIN queda el dueño con una carga tributaria total de 35%. Algo interesante que comprende este estatuto es que permite también tener una flexibilidad, en el sentido de que existe el régimen general, cláusula PIN, que es lo que acabo de escribir, pero también se tiene la opción de, en el fondo, tributar en base a una transparencia tributaria. ¿Qué significa eso? En otras palabras, que no se aplica el impuesto de primera categoría y el dueño va a tributar directamente por la tasa que corresponde al global complementario. Entonces, en términos simples, eso, ¿qué significa? Que existe una cierta flexibilidad dependiendo del grado de crecimiento de la PIN para poder yo tributar así. Posiblemente en un comienzo, cuando se tienen tasas e ingresos no tan altos, me conviene una transparencia porque en el global complementario yo podría apuntar una tasa del 10, por ejemplo. Pero luego, cuando va creciendo, naturalmente puedo estar más en el estatuto y entonces tributar con la tasa de 25%. ¿Cuáles son los requisitos para acogerse a la PIN? En primer lugar, el capital efectivo al inicio de actividad no debe superar los 85.000 UF que vienen a ser unos 2.400 millones de pesos. En segundo lugar, son tres requisitos que se requieren. El primero, capital efectivo. El segundo es básicamente que las ventas promedios que yo tengo en los últimos tres años no superen las 75.000 UF. ¿Ok? Entonces, en la medida que yo me mantenga de ese rango, puedo estar en este estatuto especial. Y lo tercero es que el tipo de rentas que yo obtenga sean en un 65% rentas operativas de Nijiro y solo un 35% van a poder ser rentas pasivas. ¿A qué quiero apuntar con esto? Y es que, como está concebido hoy día este estatuto, en el fondo están contenidas ciertas normas específicas anti-ilusión, objeto que no se pueda hacer mal uso de este. Porque, por ejemplo, yo no me serviría para tener una sociedad de inversión netamente, ¿no es cierto? Para tener una empresa familiar que controle a un tremendo grupo multinacional. Porque entonces no cumpliría con el requisito de que más del 65% de mis rentas sean de naturaleza operativa, o de fierro, o de servicios, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un control interesante que ya existía de antes, pero se mantiene. Lo otro interesante es que con respecto a las ventas, ¿no es cierto?, se suman las ventas de mis empresas relacionadas. Y en ese sentido van a sumarse, ya sea porque exista un control, más de un 50% de participación en una empresa u otra, o se tenga un controlador común. Y también van a sumarse en la medida que haya una relación decoligada, ¿vale? Es decir, que la relación sea de un 10%. Otra cosa interesante es que en estas ventas, naturalmente, no se consideran las ventas esporádicas, ¿cierto? Supongamos, si yo vengo un activo fisco, no se considera el IVA considerado dentro de esos límites, y tampoco se considera como relacionado a alguna empresa que me dé financiamiento. Esto es algo nuevo de esta reforma, y en ese sentido va en la línea de fomentar los proyectos de investigación. Y algo interesante que salió en el proyecto de circular es que dice que se van a considerar dentro de las ventas de relacionados también las que se tienen fuera de Chile. Yo no sé cómo se va a controlar eso, pero está dentro de una de las cosas curiosas que está en el borrador de consulta de circular. Pues bien, entonces, cumpliéndose estos tres requisitos, yo puedo tener estatuto especial, que como dije, tributa con una tasa de 25%, en base a retiros, y con 100% del crédito. Pero esos no son los únicos beneficios del estatuto PYME, porque también hay una serie de otras normas. Por ejemplo, si bien se lleva contabilidad completa, existe la posibilidad de no llevarla. Se tributa, en todo caso, en base al flujo de caja, es decir, ingresos percibidos menos gastos pagados. Segundo, están liberadas de llevar corrección monetaria. No es obligatorio llevar los registros normales que deben llevar las empresas, salvo que tengan rentas exentas, en cuyo caso ahí eso se controla, pero en general es más simple. Lo otro también es que tienen que ser PTM fijos, que son más bajos que el común de las empresas, van entre un 0,25, un 0,5, e incluso un 0,2, que es más bajo si es que opto por esta transparencia tributaria. Tienen un capital propio simplificado y, como les digo, se tributa en base a un flujo de caja, que básicamente incluso el servicio presenta una propuesta en base al registro electrónico del libro de compras y ventas. Otra ventaja es que tienen depreciación instantánea, seducen los créditos impobrables, todas aquellas existencias que no se vendan a fin de año se pueden rebajar como gasto. También, como gasto, se puede rebajar el 50% de lo que yo mantengo invertido en la empresa. Se eximen de impuesto adicional ciertos pagos al exterior y se puede postergar el IVA dos meses. Es decir, todas estas medidas son medidas especiales para la PYME y que, por cierto, son más beneficiosas. ¿Qué sucede con otras normas generales? No se les aplica la sobretasa de contribuciones que hoy en día existe, ¿no es cierto? Si una persona tiene más de 400 millones en avalúo fiscal, pues no se le aplica la sobretasa a ellas. Y también hay ciertas facilidades de acceso al financiamiento de la PYME, porque hoy día el servicio podría dar una especie de certificación de situación tributaria que le puede servir para los bancos. Estas, como les digo, son normas generales que están en el estatuto. Ahora, ¿qué ha pasado? Lógicamente con el tema del COVID, ¿no es cierto? Ha sido totalmente desastroso para las empresas en general y las PYME en particular. En ese sentido, en marzo ya se anunciaron algunas medidas en alivio, ¿no es cierto?, de las empresas. Por ejemplo, la reducción transitoria hasta septiembre, ¿no es cierto?, del impuesto de timbre de estampillas que quedan cero. O sea, es un buen momento para solicitar créditos o renegociar créditos con tasa, digamos, cero. También hubo postergaciones del pago de las contribuciones, las que correspondía a pagar en las cuotas de ahora se pueden pagar en cualquier momento del año. También se postergó la declaración de impuesto a la renta hasta julio, digamos, el pago. No así la declaración propiamente tal y las declaraciones juradas. A mi juicio algo bastante terrible para todos mis colegas contadores porque cumplir con la cantidad de obligaciones y declaraciones juradas en tiempo sin siquiera una prórroga fue, francamente, espantoso. Y también se contemplaron medidas de flexibilidad en términos de la tesorería general, es decir, la posibilidad de renegociar, ¿no es cierto?, convenios de pago con la tesorería y se suspendieron las acciones judiciales. O sea, estas son medidas bien concretas. Dos de las medidas que se propusieron en marzo y que se han debido prorrogar en julio hasta septiembre, porque se contemplaron por tres meses, fueron dos muy interesantes, que fue la postergación del pago de IVA, ¿no es cierto?, que se postergó a tres meses y se puede pagar en 12 cuotas. Hoy día, digamos que esta postergación requiere, eso sí, que se haya experimentado un 30% de baja en las ventas en relación al año anterior. Y así también, en la postergación de IVA, también hubo una suspensión de los PPM que se propuso en marzo y se volvió a prorrogar ahora para los próximos meses. También requiere haber experimentado una disminución del 30% de las ventas en el periodo de enero-mayo 2020 respecto del mismo periodo del 2019. Ahora, otra medida que, digamos, no fue una ley, pero una interpretación beneficiosa, llamémosla así, por parte del servicio, es que de acuerdo al nuevo concepto de gasto que está contenido en el proyecto de monetización tributaria, se interpretó que todo tipo de gastos en que ocurriera una PYME para aminorar o paliar sus efectos, resguardar su negocio, pagar remuneraciones o fidelización de clientes, podía ser rebajado como un gasto necesario para producir la renta. Entonces, en ese sentido, esa fue una medida también interesante. Y, por cierto, se han contemplado, aparte de las medidas tributarias que ya he descrito, medidas de tipo financiera, como, por ejemplo, los créditos FOGAPE, que han sido muy interesantes utilizados, porque básicamente el Estado ejerce como aval y tienen un periodo de gracia importante de seis meses. Y también otro tipo de medidas de donaciones con beneficios tributarios y con cosas que no tienen precedentes, como, por ejemplo, poder hacerse una persona natural o que se puede ser donante, una empresa incluso que tenga pérdida. Pero, lo cierto es que, a mi juicio, todas estas medidas que se han propuesto en estos meses, la verdad que han sido más bien postergaciones de las obligaciones tributarias o suspensiones, ¿no es cierto?, pero no me parece que vayan en la línea de ser un alivio real para la empresa, porque es simplemente pasar un problema para más adelante. Y en esa línea, hace un par de semanas, se anunció por el gobierno un proyecto de ley que tendría cuatro medidas, tres de ella me parecen muy interesantes que vale la pena mencionar. La primera, que sería una rebaja transitoria del impuesto de primera categoría que deben pagar las pymes a la mitad, ¿no es cierto? Esto significa que quedaría con una tasa de 12,5, y lo interesante es que esto es hasta el 2022. Por lo tanto, digamos que eso sí podría traducirse en un alivio real. Lo segundo, en una devolución del IVA remanente crédito fiscal que se tuviese acumulado por todas las compras-ventas que se hayan hecho entre estos meses de enero a mayo. Eso también es un alivio porque esto podría significar, ¿no es cierto?, en una mayor liquidez al obtener una devolución. Y otra medida que me parece muy interesante, pero que no es solo para pymes, es para las empresas en general, es la posibilidad de apreciar instantáneamente, recordamos que la pyme tiene ese beneficio, pero todo, digamos, se podría apreciar instantáneamente todos los bienes del activo fijo, pero también amortizar instantáneamente todos los intangibles que estén protegidos por ley. Eso también es algo inédito, porque en Chile nunca se ha permitido llevar como gasto la amortización de intangibles. Estas medidas últimas, como comento, me parecen bastante interesantes y que van más en la línea correcta en términos de ser un apoyo real. Ahora, como conclusión, y en esto termino para que sigan mis compañeros de panel, ¿no es cierto?, es lo siguiente, me parece que en el tema de las pymes vamos en la línea correcta, fundamentalmente porque se ha tomado conciencia, y esto ha sido permanente en el tiempo, del rol que cumplen las pymes en la sociedad. Al mismo tiempo que se han tomado medidas que van efectivamente en beneficio de quienes se busca apoyar, porque como ya dije, también se han tomado medidas específicas antielusivas para que los beneficios de las pymes vayan dirigidos a quienes corresponden. Entonces, eso es algo positivo. Lo segundo es que hay medidas concretas que se han tomado por estas medidas COVID, que ya he mencionado, ¿no es cierto?, y que apuntan básicamente a dar una mayor liquidez a las pymes y a dar un adivio real, sobre todo con esta baja de la tasa. Yo creo que va a ser muy interesante porque las crisis representan siempre oportunidades y las medidas que ya existían en el estatuto son perfectibles. Entonces, vamos a tener la oportunidad de ver cómo esto se desenvuelve, porque tal vez este tipo de medidas podrían incluso transformarse en medidas de tipo permanente para las pymes. La verdad que si uno piensa que la tasa de 25% es más baja, ¿no es cierto?, que la general de 27%, pero igual sigue siendo un cuarto, entre comillas, de las ventas que genera la sociedad. Es decir, no es poco, ¿no es cierto? Y en ese sentido sería interesante saber otras experiencias, especialmente países, se ve que entiendo que las tasas han ido tendiendo a reducirse más ostensiblemente. Como les digo, si es suficiente, yo creo que siempre se pueden hacer más cosas. Yo creo que una buena idea es la rebaja de tasa, la devolución automática del crédito fiscal podría también evaluarse el día de mañana como una medida permanente. El tema del impuesto de timbre cero para las pymes también podría ser una medida que se considere después, ¿no es cierto? Y incluso podrían haber otro tipo de medidas. Por ejemplo, la devolución automática de los PPM, si es que se tiene pérdida tributaria. Esas podrían ser medidas que se implementen incluso por el propio servicio y después deben ser fiscalizadas. ¿Por qué? Porque como dijimos en un comienzo, ¿no es cierto? No sacamos nada con aumentar las puras tasas impositivas. Esa es solo una forma de llegar más recursos al Estado. Lo cierto es que me parece que en definitiva es importante apoyar con decisión los agentes económicos que generan riqueza y las pymes son el mejor ejemplo de ello, porque a la larga eso fortalece y es una inversión para tener mayor recaudación en el futuro. Y en esa línea también nos quisiera dejar de mencionar de que con tantos cambios que hemos tenido en los últimos años, yo creo que es el momento de pensar en reglas más permanentes de largo plazo, porque eso en definitiva es un rayado de cansa que facilita la toma de inversión por los actores económicos y es lo que se necesita en este momento.